Hola, hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo día Estoy en Action como podéis ver, creo que lo estáis leyendo del revés, no estoy segura Pero bueno, estoy en Action para grabaros mis 10 productos favoritos de Action Es un vídeo que hago en colaboración con Cintia del canal Cintica Cintica Blog creo que se llama, no estoy segura Os lo dejaré por aquí, os lo dejaré en la cajita de descripción también, su enlace directo Y ella ha elegido sus 10 productos favoritos de Action, en este caso de Action de Holanda Y yo os voy a elegir mis 10 favoritos de Action de aquí, de Barcelona Así que nada, no os perdáis el vídeo y vamos para allá Y no olvidéis de suscribiros a su canal también Una de las cosas que son favoritas para mí son estas bolsitas para el congelador Esta cajita de aquí, que vienen de dos medidas diferentes Vienen unas de 0,2 litros y unas de 0,8 litros Y están a 1,28 Vienen 25 de una medida y 25 de la otra Esta sería, estaba abierto ya esto Esta sería la medida pequeñita Y esta me va muy bien para congelar fruta O a veces que pico pimiento verde rojo Así como para una comida Pues ya lo pico y ya cuando lo quiero sacar Lo saco directamente esta bolsita ya toda enterita para un guiso digamos Y me va muy bien Bueno, yo os estoy enseñando así cositas que son funcionales Porque de favoritos tengo, muchísimos favoritos Pero que a lo mejor son chorradas A que vosotras no vayáis a utilizar o no os vayan a interesar Pero algo de lo que es mi favorito, mi favorito y de lo que más me gusta Son estos trapos de microfibra de cocina Estas valletas de microfibra de cocina Están a 2,39 Yo creo recordar que costaban 1,99 No estoy segura Pero creo que sí Y son una auténtica maravilla Las de esta marca, marca Espargo Son de 40 por 40 Son bastante grandecitas y súper gruesas Y cuando las mojas Y las lavas y las relavas No se te quedan pequeñitas Y no sé Son súper gordas De una pasada Limpias prácticamente toda la encimera Y me gustan mucho Están así en colores variados O en colores así pues más oscuritos Y grises Por si no queréis pues Llevar estos colores en la cocina Yo os los recomiendo mucho, mucho, mucho Si tenéis que quedaros solo con un producto Yo os diría que es este Luego a 99 céntimos También me gustan muchísimo Las toallitas húmedas estas Que huelen a limón Que alimenta Huelen súper fuerte a limón Y bueno son para quitar el polvo Pues de los muebles Así del polvo del día a día No te voy a hacer una limpieza profunda evidentemente Pero bueno Para limpiar algo en un momento concreto O si algún día pues no vas a poder darle al baño Pues le das con esto Y vienen 80 unidades Vienen bastantes Y están así como impregnaditas No vienen mojadas Pero sí que vienen bastante humedecidas Y cuestan 99 céntimos Y huelen muy bien Otro de mis favoritos es a 9,95 Este pack de 16 cubiertos Vienen 4 de cada En dorado La verdad que son súper bonitos Están en dorado Están en este color gris Y en color plateado Que son un poquito diferentes Lo que es el mango Pero bueno Estas por este precio están muy bien Porque normalmente pues cuestan 20 euros O así Y es una de mis favoritos también Otro de mis favoritos son estas bandejas A 3,99 Son de aluminio Si tienen los mangos así de caña Y la verdad que son súper bonitos Están en este color así como un dorado envejecido Y están en color negro también Son metálicas como podéis ver Y son buenísimas Como favorito también a 2,95 Estas cajitas de almacenaje para el maquillaje Que son con la tapita de bambú Tienen varios compartimentos dentro Y tienen la tapa por la parte interior de espejito Y están en varios colores En negro Ven ahora que hay una abierta Voy a poder abrirla Bueno Están en blanco En este color maquillaje Esta también está abierta A ver si os la puedo enseñar mejor Ahora no voy a poder con una mano Ahora os la enseño Y en este color maquillaje Así viene por dentro Con varios compartimentos Y el espejito por aquí Que está un poco sucio Eso sí Y luego cuando acabáis Pues lo cerráis Y listo Para la gente pues que tenga poco espacio En el tocador y tal Está muy bien Por aquí a 1,69 Súper bien de precio Están los dispensadores estos de decoración Para las cupcakes Las tartas O lo que queráis Vienen con varias decoraciones Como podéis ver Con letras Bolitas de colores Corazones Bueno Y viene lleno hasta arriba 130 gramos Luego por 1,99 Tenemos 30 colores De madera En varios colores Con el estuchito metálico También es uno de mis favoritos La parte de aquí De los juguetes Algo que es favorito de mi hijo No es mi favorito Pero es lo favorito de mi hijo Que siempre que venimos Siempre se lleva algo Son estas arañitas Así De plástico De silicona No sé Como son Una textura así rarita A 59 céntimos Están en varios colores Las tienen varios colores Luego las serpientes También a 79 céntimos Y la verdad que este verano Nos reíamos un montón Con una de estas arañas Que la tiene en negro Y su primo Se ponía a llorar Cuando es mayor Su primo Tiene 8 o 9 años Y cuando se la tiraba así Y cuando se la tiraba así Mi hijo Se ponía a llorar Y lo pasó súper mal Con la araña Hasta que no entendió Que era de mentira Y estaban a 59 céntimos Bueno familia Mi último favorito Es esto Que son 8 trapos de cocina De 50 por 70 100% de algodón Normalmente lo tienen También en otros colores Yo lo tengo en gris Cuestan 5,69 Están súper bien de precio 8 unidades Y absorben súper bien Secan muy bien Los platos Los cubiertos Bueno la vajilla Después de lavar Las secan súper súper bien Te secan muy bien las manos Así que estoy muy contenta con esto Entre esto Y los paños de cocina Son mis dos favoritos Buenos días Me llamo Cintia Del canal Cintica Home Y estoy en el Acción En Bélgica Y voy a mirar Los 10 artículos Que ha elegido Imán Para ver aquí Si están Y qué precio tienen A ver si están igual que en España Más baratos Más caros Hemos hecho el mismo vídeo Pero al revés Que estará en mi canal De Cintica Home Vamos para allá Bueno ya me ha mandado Un formato vídeo Y fotos de lo que ha elegido El problema es que Venió con el bebé Y lo pide todo Ahora vamos a buscar Las cosicas que me ha mandado Imán Es difícil Ir buscando Sé que me ha mandado Unas pinturas De por aquí Creo que nada Ya he encontrado Son estas bandejitas De aluminio y ratán Que valen 3,99 Creo que están al mismo precio Que en España En negro y en plateado Este está intentando escaparse Mira estas son las bolsitas Que decía para congelar Y están al mismo precio también Estoy buscando estas toallitas Son como para limpiar Multisuperficies Pero no las encuentro Me parece que igual faltan Porque esto es lo que hay De toallitas Y esas de paquete amarillo No hay Igual es esto que falta aquí En los juegos de cucharas No hay Y sí que había En otras ocasiones Lo he visto Pero ahora no está Solo está este A 9,95 Creo que es esto Lo que me ha mandado Una foto De una valleta enrollada Aunque son otros colores No me pone el precio allí Luego que lo ponga ella En pantalla Sí Mirad Creo que es este Y aquí va 1,99 Vale Más cosas Bueno he encontrado Los trapos que venían enrollados Que son 8 unidades Aquí están más baratos Que en España Yo estos no los conocía No sé si coger Mirar en gris Que dice que ya los tenía en gris Me parece una buena opción Porque siempre ando mal De trapos Y vienen 8 Por 5 euros Así que los voy a coger Voy a hacer caso a su recomendación Y aquí están más baratos Que en España Porque ya había dicho 5 euros y pico Hay una caja de maquillaje Hay muchas cosas Que no estoy encontrando Esa caja yo la he visto Y me gustaba un montón Pero ahora no hay No hay Era una cajita de madera Será esta Creo que es esta Pero como están otros colores Creo que es esta A mismo precio Porque las suyas En la foto veía Que son negras Sí hay negra ahí al fondo La he encontrado Uy mirad lo que hemos encontrado De oferta Las arañas están justo de oferta A 59 céntimos Este me está pidiendo todo Me está volviendo loco Nosotros tenemos en casa Tanto la sepiente Como la araña Mirad las pinturas estas De 1,99 Hay un montón de variedad de pinturas Están muy bien de precio Esas son 30 piezas Y esas son 30 piezas Me falta una cosa Que no encuentro Que era como una cosa rosa Pero no la encuentro Mira aquí están las arañas Y estas cosas también Y quiere un peluche Quiere un peluche gigante No, a menos Van 15 euros Lo he encontrado Es un dispensador de estos Para decorar Y aquí vale 1,49 Creo que es un poquito más barato Unos 20 céntimos más barato Que en España Tienen un montón de cosas De oferta Así que bueno Hemos encontrado casi todo Y algunas cosas Un poquito más baratas Pero la mayoría están igual No hablo muy alto Porque hay mucha gente Bueno Os invito a ver el mismo vídeo En mi canal Pero al revés Un saludo para todos Espero que os haya gustado Nuestra colaboración Muchas gracias Aima Por haber aceptado Mi loca propuesta Bueno familia Pues para que no se haga El vídeo muy largo Mirad todavía quedan Un montón de Bueno todo este pasillo De cositas de navidad Así que nada Os cuelgo esta parte Si le dais mucho apoyo Y muchos likes Os vuelvo a grabar El próximo día Pues todo lo que Lo que queda en este pasillito Así que ya me diréis En comentarios Si os interesa o no Y nada Os mando un besito muy grande Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Chao I'm crying Because Look Teddy Found the buzz cutter Eloise Turn around Turn around Oh my god Oh my god Look it Do you like your haircut? No Turn around Why'd you let brother Do that? She said she wanted me To do that a lot And so I did it And she wanted to show me Alright it's just hair It's hair And it's gonna grow back And mommy's okay Okay So I'm going to show you I'm going to show you Gracias por ver el video.